Entonces hay que hacerlo con mucho amor, con mucho cuidado para mí. Entonces las recetas especiales del amor. Sí, el ingrediente. El ingrediente secreto. Previamente en la Gaceta. Hola. ¿Venis? ¿Concicharon? Muchísimas gracias. Vengo ahora con tortillas. Te voy a venir dos semanas. Tengo que al menos en un año. ¿De qué? No, te voy a hacer ahora si no estoy acá. Te voy a venir dos semanas. ¿Puedo probar para hacer uno de esos? Bueno, a ver, a ver, ya te veo. Te dejo en el paso. Así tenés que hacer. ¿Para paso o para otro? Vení acá. Te le sacudiste la mano antes de poner una. Cortás ahí. Pone ahí. Ahí la tela perifá. Ya te quiero. ¿Ves? Un chicle, viste como no hay. Este es el chicle cuando estás jugando. Sí, es como una patina. Entonces, saco un poco. Ahí o más. Perfecto. Ahí. Corto. Ahora se ve bien la camiseta. Y ahora me voy hasta acá. Bien. Y ahora el bollito le voy a hacer un agujerito con un dedito. Y le voy a ir a los costados. Déjalo en la olla. Déjalo en la olla. Se te va a caer. Casi. Yo ya superé la prueba. Para arriba ya le falta esto. Pero esto creo que es un poquito más complicado. Acá es madipo. Algo salió. Algo salió. Bueno, en el futuro ese va a ser un boñuelo. El boñuelo que hizo él. 15. Señora, ¿qué le doy? Ayuda. ¿Qué va a llevar? ¿Vuelta perina también? No, me quedó así. Muchísimas gracias. 5 pesos cada uno. A las proporciones de miel para echarle. Cada uno de los. Ajá. Un circo. ¿Le echamos miel? Ahora sí. 30 sería. Bueno, después te pago entonces con 90. No me dejan la tía. 5. ¿Cuántos te da? 12. ¿12? Bueno. Muchas gracias. ¿12? ¿Listos? Nati me ha apoyado. ¿Sería la promoción de Joaco? Che, qué buen vendedor, Juan. No te escucho. No. Ella, por ejemplo, no se quema cuando saca la tortilla. Yo ese día me quedé con su circo. ¿Ves? ¿Cuántos le doy una 12? No, no sé. No, no creo. Yo estoy haciendo, estoy trabajando. ¿Llágan todo? Aprendí de la mejor. Algo más de acá, 10 pesos sale cada una de estas. Y si te dicen. Muchísimas gracias. Miren, el buñuelo principal. Bailá, hace monería, hace algo, atraer a la gente. Miren, el buñuelo, buñuelo. ¿Tienen algo de tos? Tocilla, buñuelo, tortilla rellena, pollo. Buñuelo, 5 pesos cada uno. Sí. Bueno, ¿venía acá? Bueno, no lo filmo, yo pongo ahí la mano. No, no, no. ¿Qué tal tuve como vendedor? Dedícate a esto, trae bien. Califíquenme como vendedor. Muy bien, exámenlo. Gracias. Señor, ¿qué le vendo? 5 pesos cada uno. ¿Ya está atendido? ¿Quieres tener un buñuelo más para hacer lo que se sienta? Por más que haya hecho mal. Está rico. Igual hay todos méritos de la masa, digamos. ¿Qué prueba, Buenavuel? Buen. Gracias. Con mis propias manos. ¿Este lo hiciste vos? Cuoco, los buñuelos son mejor que tus videos. Muchas gracias. Los buñuelos y la miel de caña es como Juaco sin abandana. ¿Cuoco, es más difícil editar un video o meter una tortilla en una bolsa? ¿Qué veis como se ríe acá el amigo Juaco? ¿No quieren llevar 10, hacemos 50? Gracias por dejarme otra vez trabajar acá. Bueno. Un gusto. ¿Cómo vas? Listo, Joaquín. Que Dios te bendiga. Gracias, no te amo. Bueno, voy a saludarla a mi compañera. Chao, Daniela. Mil gracias. No, si mi amigo hizo uno así, lo comimos y estaba rico, ¿no amigo? No, si. Él hizo así uno recientemente. Siempre se dice cuando no se nos asistimos. Ya. Ja, ja, ja. Chau. Gracias por ver el video.